Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos con un nuevo video de Hearthstone Y como ven, y como ven, aquí están los baneos o los nerfeos más bien Porque los baneos son para cuando las sacan, las sacan literalmente Pero aquí están, aquí están, uno más de banal al Draco Hechicera Ahora los dragones que da Isera van a costar uno El arma que robas con el alejo del corsario Solo obtiene uno de durabilidad, no uno de ataque también Está brutal, brutal que le des más uno, más uno ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, fortuna fúngica cuesta tres Esa me ha parecido un gran nerfeo Porque costaba dos, costaba dos y era muy buena Porque robabas tres cartas y una baraja con puro hechizo O hechizo en su gran mayoría Te iba de perlas, de perlas, muy muy bien Me parece bueno ese nerfeo Este, este, este fue como... Bueno, yo no tengo la carta porque Encuentro que Demon Hunter reina incluso sin alguna legendaria Pero metamorfosis, este creo que va a ser el que más se va a notar O se va a sentir en el juego junto con la aguja de Asinot Que inflige ahora cuatro de daño Que es un gran nerfeo porque a veces te mataba con lo justo Con esta carta Te pegaba cinco y moría Pero ahora te va a pegar cuatro Cuatro ya no es tanto Antes era en daño como un lado eran diez Y ahora son ocho Eso es una gran diferencia Son dos puntos pero por dos puntos a veces no ganas Así que hay que tenerlo en cuenta Y este de la aguja Asinot a seis de maná Es un fuerte, un fuerte nerfeo Porque costaba cinco Igual me parecía que ya estaba... Era un despropósito de arma Porque te da cuatro de durabilidad Más tres de ataque Y su habilidad que es muy buena Y que solo costara cinco Fuera demasiado buena Pero ahora que cuesta seis La verdad yo creo que se va a seguir jugando De la misma forma Porque ya, ya Cuenta uno más Pero sigue siendo un arma Que puede pegar doce a la cara Si es que no tienes birro O te puede salvar desde De un apuro No sé, por ejemplo Tradeando a un Provocar 5-5 O a un escudo de Galacron Y después de agarra cara Eso sí va a seguir siendo muy fuerte Y en el siguiente Estoy dando mis impresiones de las cartas De los nerfeos Y ya, este Un gran nerfeo a Galacron Que ahora en vez de costar cero sus cartas Van a costar uno Lo cual me parece muy, muy bien Porque Galacron robaba Al máximo robaba cuatro cartas Costando cero Ridículamente potente Podría jugar esa... Entonces turno siete Robaba las cuatro cartas Y podía jugar las cuatro si quería al tiro Pero ahora va a tener que esperar Un turno siquiera para jugarlo Lo cual nos viene muy, muy bien Cuando nos enfrentamos contra Pícaro Porque... Al decir esa jugada Estaba en el hecho de moverte prácticamente Desventaja total Solo por una esa legendaria Y que, bueno Está bien que sea una legendaria Y que sea desequilibrante Pero era muy desequilibrante Porque te podía jugar No sé, por... A la estraza Costando cero Lo cual es un despropósito Y este, y este en el fío No sé por qué No sé Le bajaron un punto de vida Al... Al Cain Lo cual igual me parece bien Porque igual tenía cinco Pero... Tampoco es un esbirro Como que se quedara en mesa Molestando Sino que... Como que... Lo tiraban Y solo era para matarte O... O... En un turno que no hacía mucho La verdad No sé No sé por qué Por qué le bajaron en un punto Tal vez notaron que En general Se mantenía mucho en mesa Por ese punto de vida Quizás fue por eso Más que nada Pero bueno Estas son mis Primeras impresiones Y oh, miren De veras que hoy También revelaron la nueva La cual va a ser La nueva edición Y es como De la academia De... 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 Cholomance Es como... Como... Es como la... No sé Como de una academia mágica Una cosa así Un gran errago Y que hace este esbirro Tiene un efecto diferente Según el tablero De juego de la partida ¿Y este? Según el tablero De juego de la partida Ah, es decir Que por ejemplo Si estamos en el ambiente Bueno Uldum ya lo van No sé si todavía está Pero si estamos En las tierras de Uldum No sé Pues va a... Va a dar dos Dos de... Dos de vida Y provocar Cosas así Supongo que será así Está muy bueno Habría que probarlo Y me gusta Dos de dos Dos de dos Y cuesta dos También Está muy bueno Tampiola Hay que probarlo Hay que probarlo Y ver qué efectos tiene Me da curiosidad Pero hay que cambiar Hay que hacer una baraja Básicamente Y... Y bueno ¿Qué tenemos que jugar? ¿Con chamán? ¿O cazador? Bueno Chamán Ya lo hemos venido viendo mucho Pero no sé Si le gustaría ver Otro video más De chamán La verdad Podría ser el último El último de chamán Y estaríamos bien Para ver si sigue Reniendo tan bien Y después No sé Poder ir variando Con otras cosas Y ir probando Nuevas Nuevas cartas También Como la que me dieron recién Pero Para completar la misión Vamos a jugar Dice Si sustituyes una misión diaria Es posible que no reciba Una Una misión para reemplazarlo Este problema Se está investigando actualmente Ah Ya 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 Gracias por avisarme Entonces No voy a cambiar La misión Y al final del video Abriremos el sobre Que está ahí Esperando Y también Si se dan cuenta No he comprado Ningún sobre Desde Desde que Desde cuándo Desde que empecé A grabar Desde que empecé A grabar videos Para YouTube Fíjense en eso Ya tengo 5000 Así que Bueno ya lo dije En el video pasado Pero No sé Hay que recalcarlo igual Para que se den cuenta Que si se puede Si se puede jugar Si meterle plata al juego Bueno Siempre Siempre va a ser Decisión de uno Así que ahí lo dejo Pero veamos Veamos Que nos sale Que nos sale Chamán Chamán A ver A ver Ojalá no sea No sea Sacerdote No sé por qué Ojalá Que no Ojalá que no Ya vieron ese video Donde Le tiraba toda la mala onda Al sacerdote Pero bueno Que se le va a hacer Eso así en la vida Así en la life Y a ver A ver Que sale Oh brujo Un enfrentamiento Que no he visto Y para que vuelva la música Voy a hacer esto Perdónen esa Espero que la grabación No haya pasado nada Me la jugué brígido Con eso Pero ahí volvió la música Oh Galakrón Hermoso Galakrón Hermoso Hermoso Galakrón Y No Al otro turno quiero hacer esto Así que no voy a hacer el Moco El moco Es decir El El Tragalodo Voy a subirle un poco De volumen a la música En general Bueno Tal máximo Tal vez le bajo un poco A este Y le subo Aca Ya Ahí si creo Ahí si Ahí si Tiramos este Y Listo Me dio el peor La Callo Pero bueno Es bueno para las partidas Cuando ya no tienes cartas Este es muy bueno Pero en el comienzo Es muy malo Oh y se lo quiere sacar Encima el tiro Gastó una tremenda carta Eh bueno Si Un problema Y robo la misma Gracias Gracias Yo soy de Olimpo Así que voy a jugar este Ahora si Voy a jugarlo Bueno bueno Y nos vamos Llenando la mano De Los La Callo Y otra vez El mismo Que onda Que onda Que onda Que onda micro onda Otra vez el mismo Pero bueno 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 Lo voy a jugar El otro turno No más Uh Está jugando Su carta más fuerte Solo para sacarme Su esbirro Lo cual Está bien Porque es un esbirro Que me va a seguir Dando juego Durante hartos turnos Voy a jugar este Y quizás este O no No pero me gustaría Tener un dragón Para un dragón De coste 5 Para jugar el otro turno A ver si sale Oh Mira tu dragón De coste 5 Voy a Voy con este A la estraza Me puede servir Este Creo que es la única Legendaria clásica Que me falta O una de las pocas Que me faltan Ya Vamos a jugar este Y Uff Está difícil Yo creo que voy a elegir Este Por si no tengo Nada Al otro turno Y así juego Estos dos Y a ver A ver Que hace Espero Si me sigue limpiando Siga todos sus recursos Pero no hace poder de héroe Lo cual igual Era un turno Muy bueno Para hacer poder de héroe El moco Vale No me lo esperaba Pero entonces Esto me deja Vía libre Para hacer esto Jugar este aquí Y Darle cometida a este Se preguntan ¿Por qué no Le di cometida a este Y ataque al otro? Es porque le quedaba Un punto de vida Y era muy fácil De matar Entonces Prefiero que tenga Toda la vida Y matar uno De los lacayos Total Para robar un lacayo Con un píquero No tengo nada Que se active Con un lacayo Así que Heracles Ya dos turnos Hacemos este Para convocar Empezar a convocar Y a ver si robamos La otra Y así convocamos A full Les digo al tiro Que creo que son Las únicas dos cartas Que tengo De convocar En la baraja Porque como Como ya sabrás Este es una Es una baraja Evolucionar En teoría En teoría Es evolucionar Así que Uff Emblema del canal Uno de los emblemas Alakir Es Alakir No Alkair Alakir Ahí está la lz Alakir Tormenta A ver si robamos El otro Lo digo de no Trayamos de aquí Trayamos a uno Por si acaso Y los dos turnos Que vamos a hacer Yo creo que este Y este Porque Galakron Me gustaría tenerlo A full Es que Muy desequilibrante Oh No me lo esperaba No me lo esperaba Ese Mira el maldito Ya vamos a ir Con estos dos Maleficio Muy buena Vamos a ir Con esto A ver que sale Ojalá algo bueno Uff Igual se muere Con este mismo dragón Pero bueno Esperemos A ver que sale Esperemos Esperemos Oh ya le hemos pegado Harto Le hemos pegado Considerablemente Va a trayar Eso significa Que no tiene El otro dragón Eso igual Es bueno saberlo Si podríamos Jugar a Alakir Aunque podríamos Guardarlo Para el finisher Difícita Dificilísima Me va a jugar Un provocar Algo me dice Que va a jugar Un provocar No No va a jugar Un provocar Ya robó una Ah Por eso Me habíamos pegado Tanto Por su poder De héroe Se me había olvidado Ya Y Solo le queda Una Una carta Para curarse Bueno Tres En teoría Pero La principal Que es Alienta visual Ya se fue Un cual no viene Muy bien Y si vamos a jugar Ahora hay que ir nomás No nos O Galakrón O Galakrón Uff Difícil Juego Galakrón Pero un Galakrón Pequeño En el futuro Me podría servir Esos 2-8-8 Más que un Alakir Que pegue 6 Yo creo que voy a hacer eso Voy a hacer Jugar a Alakir Nomás Voy a tratar De tener A A Galakrón A full Y Allá vamos Con Alakir A ver Pégate Pego 6 Pego 9 Pego O igual Pero voy a hacer esto Voy a aplastar Insectos Voy a ir a la cara No voy a tradear Como no Como esto Y lo dejamos a 8 Podíamos haberlo dejado a 5 Pero bueno Ya no me gustaba tanto Porque Le iba a quedar ese 5-2 Y le quedaba el tradeo Muy bueno Así que hicimos un poco De Evalué ahí Y si le lo preguntan Este Este le salió dorado No lo creé Por si acaso Por si preguntan BB Le íbamos a dejar la pega Le íbamos a hacer la pega Traslear a ese Así que Por eso fui a cara Y Hay que Matarnos a este birro Porque se puede curar mucho Yo creo que ahora Ahora si Creo que Se vendría bien Jugar el El Galagron Aunque no está full Para ir a cara Oh Ya no Ya no Me retracto No me esperaba Esa plaga No me la esperaba Dios santo Voy a dejar un poco Creo que Igual Creo que está alto No sé Ya no sé Ya no sé A ver A ver Ya Ufu Y Para hacer presencia Igual me gustaría hacerlo No sé Pero yo creo que voy a jugar Este Le voy a meter más presión Y si no se lo saca Muere básicamente Así que vamos a hacerlo Lo jugamos aquí Que se quede en mesa Y a ver Y a ver que hace Me lo puede destruir Pagando 6 Fácil Pero ya que Le quitaríamos recursos Quiero ver que hace Quiero ver que hace Podríamos jugar un terremoto Incluso si juega un provocar Y así Quedaría con uno de vida Y lo matamos igual A ver que hace Con boca Uh Eso no me gusta para nada Se va a curar 4 Se curó 4 Ya ya no Ah Pero ya no Tiene otra Porque la descubrió Ya Ah se está curando Se está curando Se está curando Uff Estuvimos tan cerca De matarlo Que mala Que mala suerte Podríamos jugar Alestrans ahora Pero la verdad Voy a jugar Galakron No me importa mucho Que no esté a full ahora Porque Nos va a venir Muy bien Esos traseos Vamos a hacerlo Los océanos Se agitan Los océanos Se agitan Hacemos poder Pegamos de aquí Uno se va a morir Pero no importa Y pegamos Y pegamos 8 a cara A ver que tal Y si Mi voz se escucha Un poco baja Por el sonido del juego Pido disculpas Porque todavía no sé No sé Todavía no manejo tan bien Y esto que he grabado Muchos videos Pero siempre me cuesta El tema del sonido Porque Básicamente En algunos videos Se escucha muy bajo En otros Se escucha muy fuerte Así que Algún día Encontraré La solución definitiva Así que tranquilo gente Que igual Estoy en eso Buscando la solución Y tiene el otro ya En teoría No debería tener más aliento Avisal En teoría Como siempre En teoría Podríamos hacer A la estranza Pero todavía Le queda una carta Más de curación Por lo que Vamos a robar una A ver que sale Uff Buenísima La mejor carta Que nos podía salir Tenemos Pagamos 6 Podríamos pagar 2 Costaría 3 Tendríamos 5 6, 4, 5 Y nos alcanza justo Buenísima Mejor jugada O mejor jugada A ver que te da Mi voluntad Traeamos aquí Un poquito Buenísima Y a ver que hace A ver que hace A ver que hace el buen hombre La tiene difícil Sigzor, pues Sigzor es muy buena carta Es mejor que nos podría salir de coste 3 Es mejor, es mejor Y este igual tapela Si nos juega un pedazo de birro Nos podemos hacer maleficio Les dije maleficio Oh, plaga, no me la esperaba No me la esperaba para nada Oh, el Sigzor quedó vivo Por lo menos Por lo menos quedó vivo el Sigzor Pero me hubiera gustado que lo mate No me conviene atacar con mi arma No me conviene para nada No se muere, así que voy a tirarle este Y otro esto Y no voy a atacar Porque el Sigzor quiero que muera Voy a dejarlo ahí Haciéndole presión en la mesa A ver que hace Todavía no queda otra arma de esta Y otras liebres, por si acaso Roba una Vacío Vacío No Te quedan cuatro hermanos Te quedan poco mana para rebontar Y a usarte las dos plagas ¿Qué podría hacer? Uh, ve esa Esa cartola Pero creo que no me mata todo Ah, y se pega a él también No me lo mató Ah, le pega uno a los personajes Ah, ese hermano Bien jugado Le ganamos ¿O no? Según yo sí Se va a rendir Bien jugado Bien jugado Fue una buena partida Salió una durísima partida Contra Contra Brujo Eh, eh Espero que nos escuchen Esto está pasando El camión de la fruta Jejeje Y bueno, bueno Salió una gran Gran partida Salió Una partida muy dinámica Muy a la onda de Brujo Y, y por ahora Eh, chamán Nos ha dado a desfraudar Ha dado mucho de qué hablar Eh, ha estado bien fuerte En todas las partidas Y no ha perdido ninguna Eso, eso deja Deja muy bien parado chamán Siendo que Eh, decían que está muy débil Pero, bueno Por lo menos a mí Me anda 10 de 10 Por lo menos a mí Ya sabrán a otros Que después en algún rango más alto No va ni para atrás Ni para adelante Pero bueno Por ahora Está funcionando muy, muy bien Y 10 pesos para el pan Y subimos Ah Aquí, aquí, aquí Ah, no me acuerdo De ese birro Nadie lo usó nunca Bueno, creo que se usó Se usa siempre Bueno, empieza a jugar Pero después No se ve ni en bandeja Jejeje Pero bueno Estamos en 7 ya 60 pesos Y bueno Perdón por este Salto temporal Pero se me olvidó Grabar el unboxing Que les dije Que íbamos a abrir El sobre al final del video Y no lo hice Dije y no cumplí Y quería Que se acumulara Junto con otros sobres De la misión Pero justo ahora mismo No hay nadie jugando Ya hay un tipo Pero está jugando Aca por batallas Que no me sirve No me sirve para la misión Pero así que Le vamos a abrir uno nueva Y el otro Tal vez lo abriremos Para otro video Así que vamos a ver Ah, también tengo que avisarle Bueno O Sí, creo que avisarle Sería la palabra Que me hice Un Instagram Con Con todos los clips Que 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 salen desde De mi De este canal Así que Si quieren ver clips Que De algunos de mis videos Vayan a darle A seguir Que lo dejaré En la descripción Y espero que les guste Espero que les guste Para promover un poco Mi canal Ya, vamos Y ahora Ahora sí Vamos a ver Que nos sale A ver, a ver Desde el Olimpo A la chitaza Que me falta Que me falta Sube un poco Ya Bueno No salió nada Todas estas cosas Ya las tenía Pero bueno Por lo menos Servió para avisarle Ese tema Que Del Instagram Y Y síganlo Síganlo Que Que hay Algunos Que Algunos clips Que Pueden gustarle Entonces gente Ahora sí Me despido Hasta el próximo Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!